Famosos reggaetoneros que entregaron su vida a Jesucristo. Recientemente, Daddy Yankee sorprendió al revelar que dejaba su carrera para convertirse al cristianismo. En ese sentido, le presentamos un listado de los reggaetoneros más famosos que dejaron su carrera musical para dedicarse al cristianismo. Héctor Luis Delgado Román, mejor conocido como Héctor el Fader. Este músico saltó a la fama con el nombre de Héctor el Fader, quien de la mano de Tito el Pambino crearon varios éxitos, entre ellos Baila Morena. Actualmente está alejado de la música y del reggaetón, al que considera un mal camino e incluso ha mostrado su rechazo de volver a ese estilo de vida. Luis Armando Lozada Cruz, Vico Sí. Otro famoso reggaetonero y rapero que dio un giro a la religión fue Vico Sí. El cantante de los hits de La Vecinita y Mi Acuerdo de Puerto Rico abandonó su carrera musical y terminó siendo pastor de una iglesia. Carlos Efren Reyes Rosado, Farruko. Uno de los cantantes que hace poco sorprendió con su drástico cambio fue Farruko, quien hace apenas un año la rompió en grande con su tema Pepas. Sin embargo, al parecer, algo cambió la forma de pensar del artista, pues ahora sigue repletando recintos, pero para difundir la palabra de Dios. Raymond Guevara, Larry Over. Larry Over es un artista puertorriqueño de 26 años que inició su despegue musical con las canciones Diabla, Tú me enamoraste y Solo. Larry Over anunció su decisión de cambiar su estilo de vida y dedicarse a predicar la palabra de Cristo. El mensaje lo detalló a través de su cuenta de Instagram, la cual tiene 5 millones de seguidores. Ramón Luis Ayala, Daddy Yankee. Anunció en la madrugada de este lunes en Puerto Rico, al completar su quinto concierto, La Meta, con el que finalizó su carrera artística, que se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo, el de vivir su vida para Cristo. Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se lo quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Para más información, visite la prensa.